Bueno, muy bien, como les decía al principio, hoy tenemos invitadas muy especiales, en este caso dos vecinas de nuestra ciudad. Estamos con Daniela y con Lorena, que nos van a contar, o nos van a contar más detalles, o nos van a ampliar la información con respecto a un pedido solidario que también hicimos desde aquí, desde nuestra pantalla, para también un ciudadano de nuestra ciudad que está necesitando la colaboración de todos nosotros. Bueno, primero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y muchas gracias por recibirnos. No, por favor. Bueno, Lore, contanos quién es él, cómo se llama y qué estaría necesitando. Bueno, mi esposo se llama Jorge Reybele, nada más que todos los conocen por Pocho. Ok. Él, bueno, en el 2017 él tuvo un accidente en el cual perdió una pierna, en la otra pierna tiene 11 cirugías por recambio de prótesis porque la rechazaba y eso es lo que le impide poder trabajar. Él es jubilado, de 34 años de aporte, pero con la mínima. Tiene PAMI y a su vez sufre de una sordera mixta aguda profunda. En noviembre del 2023 se le hicieron todos los estudios debido al cambio de gobierno, no había proveedores, entonces las fonaudiólogos no atendían, no daban turno. Recién conseguí turno para julio, cuando más o menos se empezó a querer acomodar todo, pero lamentablemente los audífonos a él le tendrían que haber dado dos y PAMI le autorizó uno. Uno solo. Y a su vez el que le autorizó recién es para el año que viene del 2025, para noviembre más o menos del 2025 le va a estar llegando. Porque hay un atraso de un año que está pasando con los pedidos, y hay mucha demanda lamentablemente. Esta respuesta la tiene que dar entonces la obra social, ¿verdad? Sí, pero... Esta respuesta, que lamentablemente, como bien dice Lorena, la está dando con un año de retraso, y encima uno solo. Sí, él necesita dos porque su sordera es en ambos oídos, es profunda. Claro. Y bueno, necesitaba dos y le terminaron autorizando uno solo. Ok. O sea que él tiene que esperar por un audífono hasta el año que viene del 2025, y él, el que tiene, él tenía dos que se lo habían donado hace unos años, y ya están rotos, él los va emparchando, como él dice, los emparcha un rato para ver que funcione, los pega esto, siempre hace algo, pero bueno, son audífonos que están rotos y van perdiendo la audición y ya no escucha absolutamente nada. No puede tener una vida normal como la que venía llevando cuando los audífonos andaban bien, porque no escucha. Lore, ¿qué pasa en el caso de él? Me decías que, bueno, que es jubilado, ¿no es cierto? Sí. Bueno, jubilado de la mínima, que sabemos en la situación que se encuentran los jubilados ya hace muchísimos años, y me decías, bueno, él es jubilado, aportó durante más de 34 años, aportó, porque no es que no trabajó, trabajó, aportó 34 años. Pero que además de eso, cuando le pasa el accidente, ¿por qué le pasa el accidente? Porque cuando él se jubila en el 2016, vio que la jubilación no era nada. Que no alcanzaba a vivir. Nosotros tenemos cuatro hijos, sí, ahora ya están grandes, ya son todos mayores, pero en ese momento eran chicos, dependían de nosotros, y bueno, tuvo que salir a trabajar para poder ayudar a la jubilación. Y en ese momento fue cuando, lamentablemente, en abril, el 30 de abril del 2017, él cae dentro de una monotolva y el sinfín le corta su pierna izquierda. ¡Ay, señor Jesús! Tremendo, tremendo. O sea, es trágico de pensar que tuvo que salir a trabajar siendo jubilado, y a causa de eso tiene este accidente. Sí, y anteriormente... Todo es trágico. O sea, y él tuvo durante tres años pasando 11 operaciones en total, en la otra pierna, por una cuestión, en la derecha, por una cuestión de que rechazaba las prótesis. Cuando se curó de eso, dijo, bueno, listo, ahora me voy a trabajar para ayudar a mi familia, para poder aportar más, y va que en el 30 de abril del 2017, viene el accidente y pierde su pierna. Ok, bueno, y hoy, hoy estamos pidiendo, porque como yo dije en la presentación, estamos necesitando la colaboración de todos nosotros, de todos los vecinos, así que bueno, quiero que me cuentes cuál es la necesidad. Nosotros, la idea es, o sea, yo hablé con la fonobióloga, para poder comprarle un audífono, para poder mejorar su calidad de vida, porque, o sea, es una persona de 70 años, tiene dos nietos, y no puede disfrutarlos como él quisiera. O sea, él, así como vos lo ves, él tiene un agarre y le pone un empeño a todo, a todo, y es, o sea, el que lo conoce sabe quién es pocho. Sí, sí, es una persona activa, es una persona que por más que le falte una pierna, es súper activa, él te pide, se sube al secho, va, o sea, él te hace todo, te hace todo. Aparte, el que lo conoce, te puede decir, tiene un corazón inmenso. Claro, la está pasando. Y la estamos pasando, y yo, al verlo a él, cómo la está pasando, es como que la familia en sí se cae. Entonces, necesitamos la colaboración, porque la idea es poder comprarle un audífono. Sí, lo más pronto posible. Lo más pronto posible, pero un audífono más o menos de la calidad que él necesita, porque audífonos hay de muchas clases. Él necesita el más potente, que es el que... ¿Qué sale hoy, un audífono? ¿Qué montos están esperando? Ahora, ahora estaban mil, doscientos cincuenta mil dólares. Sería un millón y medio. Sería alrededor de casi un millón y medio. Ok, a ver. Nosotros hicimos en el Facebook, en las redes, están compartiendo y llegamos... 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 Un punto de doscientos cincuenta mil. Todavía nos faltaría un millón doscientos cincuenta mil, aproximado, porque es el dólar. Si el dólar se aumenta, va a aumentar también esto. Y esto hace una semana. Bueno, necesitamos la colaboración de Salto, de los vecinos. Bien, tenemos... Yo lo voy a repetir porque tal vez ahí en pantalla no se ve, pero tenemos, como pueden ver, allí un alias, al que pueden transferir. Y también hay, si no me equivoco, acá tengo la imagen, alias Todos por Pocho, todos juntos. Sí, hay un CBU también. Nombre Marisa Lorena Fernández. ¿Sí? Ese es el nombre de la cuenta que está... De la cuenta, para que sepan a qué cuenta tienen que... O qué nombre tiene que aparecer en la cuenta cuando transfieran. Yo creo que lo más fácil es el alias Todos por Pocho. Si no, también está el CBU, obviamente. Bueno, que ustedes saben que tiene ochocientos mil números. Pero Todos por Pocho, me parece que el alias es más simple. Todos juntos. Sin puntos, sin nada. Sin puntos, sin nada. Así que les pedimos, en este caso, yo creo que cualquier colaboración del monto que sea. La mínima que sea, para nosotros nos sirve muchísimo porque todo suma. Hoy por día todo suma. Nosotros sabemos que estamos viviendo en un país bastante complicado hoy por hoy en lo que respecta a lo económico. Y lo entendemos. Por eso no pretendemos nada. Solamente lo mínimo, lo que vos puedas, lo que te salga del corazón, lo que tengas, para nosotros es un montón. Y desde ya estamos sumamente agradecidos. Y tenemos fe que vamos a llegar a lograrlo y él va a poder tener su audífono y mejorar esa calidad de vida. Porque tras que tiene una prótesis con la cual se tiene que sacar y poner. Cada vez que se acuesta se levanta, se tiene que ir a bañar. Luchar con eso ya, de por vida. Ahora se le suma su sordera. Y la burocracia de todo, de PAMI, del gobierno, de todo, hace que todo se te haga mucho más difícil. Entonces queremos facilitar eso para él. Porque el que lo conoce, te vuelvo a decir, sabe que se lo merece, es una gran persona. Y no es porque sea mi marido, pero es una gran persona. Lore, contanos, así como nos decís, ¿no? Bueno, él es una gran persona. ¿Qué te dice desde la Mutual? Vos decís, bueno, la verdad que el gobierno, la burocracia, el PAMI y todo esto. No, no te nombro en el gobierno nunca. Lo único que a mí me dicen, cuando yo fui a solicitar, creo que tenía que hacer, imagínate que yo estuve desde el año pasado, desde marzo, con el tema de que ningún estudio se hace acá, todo es en Pergamino. O sea, que había que viajar a Pergamino para sacar un turno con el otorrino. Cuando logro sacar el turno con el otorrino, te estoy hablando en junio, me lo dieron para octubre del año pasado, para el 2 de octubre. Y así, después, los estudios de la audiometría de la Logo, recién para noviembre. O sea, haciendo todo un teje y maneje, que iba y veníamos, íbamos y veníamos, para que le termine autorizando uno y para el año que viene. No, es una locura. Como para resumirlo, uno cuando le necesita dos, pero para el año que viene. Sí, es una locura. Bueno, estamos necesitando entonces, reiteramos la solidaridad de todos los vecinos, de los que se quieran sumar a esta campaña, todos por pocho, ese es el alias, al que pueden transferir, lo que sea, no interesa la cantidad, lo que importa es que entre todos, con un poquito cada uno, lleguemos al monto necesario para poder comprar un audífono. Necesitando dos, pero bueno, queremos, aunque sea uno, para poder mejorar la calidad de vida de pocho, para que pueda disfrutar de su vida, de sus nietos, de su familia, y con la esperanza de que el próximo año le entregue el otro. Exactamente. Él con uno se puede defender, con uno que funcione, uno nuevo se va a poder defender, por lo menos hasta que le llegue el otro, lo más pronto posible, pero lo más pronto es noviembre del 2025. Ok, bueno. Desde ya, de nuestra parte, de la parte de mi familia, de ella que es la que me está acompañando en todo esto, le queremos dar las gracias a toda la gente, la que está colaborando, y a la que sé que va a colaborar, porque sé que es alto solidario, en su momento lo hicieron con mi hijo, le agradecemos de todo corazón, estamos eternamente agradecidos, y tenemos fe que vamos a llegar y que él va a tener su audífono, y va a mejorar su calidad de vida. ¿Te acercaste en algún momento, tal vez a la municipalidad, a alguna dirección municipal? No, 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 yo, para mí, para mí, después... Que son los que deberían responder igual. Sí, lamentablemente, lo que te pueden decir ellos es que no está en sus manos, que hay cosas que ellos no pueden manejar. ¿Quién dice eso? Pami, desde Pami. Claro, desde Pami te dicen, es lo mismo cuando vos vas a cualquier... O sea, te pongo un ejemplo, cuando vas a ANSES, porque también tengo un problemita con el tema de ANSES, también siempre te dicen, es lo que me dicen acá, es lo que dice el sistema, está fuera de nuestro alcance. Claro, y así vamos. Y es como la respuesta que nos dan en general, cuando vos vas a hacer un reclamo de algo que es lógico, que es algo que vos estás defendiendo tu derecho, siempre te dicen lo mismo. No, pero es lo que me sale acá, es lo que... O sea, ¿me entendés? O sea, la respuesta siempre va a ser, es lo que me sale en el sistema, es lo que sé, hasta acá te puedo ayudar, no puedo más, hay que esperar, la respuesta siempre es, hay que esperar, o sea, y así pasan los años. Va pasando el tiempo. Bueno, reiteramos entonces, tenemos la plaquita, todos por Pocho, este hombre que está perfectamente bien, porque él tiene ánimo, tiene fuerza, es una persona activa, pero hoy está necesitando un audífono, porque claro, su sordera es muy, pero muy profunda y muy difícil, necesita los dos audífonos. Pami le prometió uno, para más, dentro de más de un año, porque para noviembre es un año y un mes todavía, y necesitamos acceder a otro, para que pueda tener los dos, y para que, aunque sea uno, lo tenga lo más pronto posible. Para eso se necesita mucho dinero, como es todo nuestro país, y seguramente, como muchas familias también, no pueden acceder a ese monto, por eso apelamos a la solidaridad de todos los vecinos, y que colaboremos, como bien decían Lore, como bien dice Dani, bueno, por poco que sea, no importa la cantidad, el alias es Todos por Pocho, y todo suma, en esta campaña solidaria, y obtener, como dije, lo más pronto posible, un audífono, para mejorar la calidad, no solamente de él, yo creo que también de toda la familia. Y sí, la verdad que sí, porque la familia, siempre cuando tenés a un familiar que la está pasando mal, la familia también baja un poco el ánimo. Exacto, totalmente. Pero cuando lo ves que él recupere esa audición que él está necesitando en este momento, y no la tiene, es algo que nos va a aliviar a todos. Exacto. Porque a veces no quiere salir, nos invitan a ir a un lado a comer, y me dicen, no, 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 ¿para qué voy a ir si no escucho? Y si se empieza a encerrar, es peor, me parece. Y exactamente, entonces nosotros, como somos una pareja muy unida, salimos para todos lados juntos, o sea, a lo máximo que vamos a la casa de mi hija, que ellos hablan fuerte, tienen que hablar fuerte, porque saben que si no le hablan fuerte, no escucha, pero ya ir a otros lados no vamos por una cuestión de que, no escucha, o sea, hay gente que no, o sea, yo me acostumbré a hablar alto por él, pero hay gente que tenemos el tono de voz muy, muy, muy bajo, y bueno, y por ahí él me mire y yo le repito lo mismo, pero, y ella ahí se siente incómodo, porque dice, me tenés que estar repitiendo, entonces no, entonces directamente deciden no ir. Ok, bueno, vamos a lograrlo, vamos a lograrlo entonces, todos por Pocho, ese es el alias, y seguramente aquí en nuestra ciudad, sabemos que hay mucha gente que es sumamente solidaria, y seguramente dentro de poco vamos a poder contar que llegue al mundo. Yo sé que sí, desde ya muchas gracias por habernos recibido, y muchas gracias adelantado a toda la gente y a la que ha estado colaborando, mil millones de gracias. Bueno, nosotros nos vamos a un pequeño corte de video y te volvemos enseguida.